Dicen que el gatitano Es vago y perezoso Que aquí no trabajamos Y además somos graciosos Que el cuna del instilio Es la vera Y muchos maricones Tres mil años de historia Que nos tocan los cojones Gente fiel a la pandereta Gente dormida y analfabeta Nos caña a la soja la de vida Que con el paro y el subsidio La sopa boba dan a sus hijos Y se van pegando la buena vida Guitarra, bombo, tango y copla Es como suena el culo tu ropa De ti no se acuerdan ya Ni de tu bandera moral Ni del grito de tu cañón Pone que por el puente canal Nos pasamos la libertad De todos los fanfarrones Nuestro dolor y nuestras penas No nos llevamos pa' dentro Y aun viviendo en la miseria Nos coleccionamos muertos Abandonados en el sur Aguantamos con esta cruz Servimos de cachondeo España se debe callar Cuando hable de mi madre Mientras tenga corazón Mi caimilente, mi rincón Que no me gozo Que nadie